Llegado Jesús al templo mientras enseñaba, los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se le acercaron. ¿Con qué autoridad estás diciendo esto? Preguntaron. ¿Y quién te dio tal autoridad? Jesús respondió. También yo os haré una pregunta. Si me contestáis, yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí y dijeron. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿y por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, le tememos al pueblo, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron así a Jesús. No lo sabemos. Y él replicó. Tampoco os digo con qué autoridad hago yo esto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. La autoridad de Jesús viene de toda su persona. Es, desde luego, el Hijo de Dios con nosotros, pero viene la autoridad de manera especial de su vida. La palabra de Jesús era sencilla. Era alegre. Era coherente. Lo que decía lo vivía. Era liberadora. E introducía a todos a la salvación del reino de Dios. Era una palabra para todos. No así la de los rabinos, la de los sacerdotes, los escribas y los ancianos que se acercaron a preguntarle. Ellos su pregunta no la hicieron con sencillez de corazón y una disposición abierta para buscar la verdad. Si no, llegaron a Jesús con una actitud crítica, con una actitud condenatoria, con una actitud de doblez de espíritu. Entonces, ellos no querían ver la evidencia de las obras, de los milagros y la enseñanza de Cristo. Es decir, tenían un corazón duro, un corazón cerrado. Tampoco ellos admitirían su explicación sobre el origen divino de su autoridad. Mis queridos hermanos, nosotros somos invitados a dos cosas. Primero, a tener un corazón sencillo para aceptar siempre a Jesús como el Señor de nuestra vida. Y segundo, a ser hombres y mujeres cristianos con autoridad. Porque vivimos con autoridad. Es decir, que lo que hablamos, verdaderamente nosotros lo practicamos con nuestras obras. Mis queridos hermanos, hablemos no con la autoridad de la ley, sino con la autoridad del amor. Por esto que nosotros seamos hombres y mujeres con la autoridad de la presencia del amor de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.